y en medio de todo el desierto así de seco como se los venimos mostrando encontramos un oasis lleno de sorpresas y como si se tratara de otra parte del mundo bienvenidos a la purísima en baja california sur nos encontramos en la plaza central del pueblo de la purísima es un pueblito demasiado pequeño la mayoría parece un pueblo fantasma viven aproximadamente mil personas la purísima en su momento fue un pueblito que se basó todo en el petróleo aquí encontraron algunos yacimientos y vinieron muchísimas familias a sacar todo este petróleo cuando por fin ya declaran como que vacío el lugar todas las familias se van y quedan muy pocas personas si ustedes pueden ver va a ser un pueblito completamente abandonado al puro estilo de real de 14 en san luis potosí y actualmente están casi casi puros veteranos y niños y ya cuando empiezan a crecer un poco se van inmediatamente a las ciudades un poquito más grandes entonces queda en realidad la gente que realmente nació aquí o que tiene muchos años viviendo en esta zona y para disfrutar al máximo de este destino nos hospedamos en las cabañas de la purísima junto a Lilia y Lalo está súper amplio y además tiene estas puertas de madera que lo hacen perfecto para dormir si que te entre la luz del sol es un doble juego pero me encanta que estén estas ventanas y bueno obviamente viene con su baño completo agua caliente cabe en realidad toda una familia en este cuarto lo cual es buenísimo porque a un solo precio entran todos juntos y pues para estar acá un par de días es perfecto 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 Lilia y Lalo además de ser los host de estas cabañas también se convierten en parte de tu familia durante la estancia bienvenidos a la purísima este día para nosotros estamos de fiesta por su visita muchísimas gracias y hemos decidido prepararles un platillo muy original aquí de la purísima puesto que el producto es también de nuestro río y ahí se dan este tipo de langostinos a ver que le pusimos a este maridaje cuéntenos tiene sal de mar y orégano silvestre de aquí de la región empieza a oler delicioso delicioso todo el orégano toda la carnita empieza a oler muy bien a olor a mar olor a sal olor a orégano muy rico la comida está servida amigos agarra su langostino si quieres una cola entonces ya que le quitaron todo ahora sí aquí le pone usted su mayonesita y luego le pone su col con repollo y zanahoria luego este su limoncito que no puede faltar esto es la gloria y por si se quiere picar poquito póngale un poquito de escabeche a ver quién es el valiente a ver muchas gracias ándale con todo gusto ahora yo voy a agarrar el entrale no paro de comer de lo rico y delicioso que está de verdad muy rico, muy delicioso dice que es vegano pero está comiendo aquí ya carnita las cabañas además de funcionar como hotel también siembran uvas y producen vino y uno de mis manjares favoritos los dátiles que su recolección es todo un reto están gigantes los racinos si están pesados son muy pesados estos para manejarlos arriba ustedes dirán bueno pues los dátiles se caen y luego ya los recogemos pues no chavos hay una técnica de muchos años con mucho riesgo mucho peligro y aquí nos van a enseñar como lo hacen pues miren ya no, estos se van a dar cuenta como van estos no eso ahí te lo vas amarrando tu al gusto o tiene un modo no si ya como quieras nomás que te sientas seguro si que siéntale es un hueso duro de rodea eso aquí ya estamos viendo un poco del arte que es bajar los dátiles que a pesar de que se ve muy simple tiene mucha complejidad y pues mucho peligro ya se han caído ya ya se han caído varios no entonces si tiene que ser una cosa muy delicada con mucha precisión mucho cuidado mucha paciencia mucha paciencia y lo principal por lo que venimos a la policía es por la posa del candí pues que se hace aquí a cintia que bueno que nos preguntas fíjate que se viene a hacer kayak se viene a hacer stand up paddle y nadar obviamente pero el lugar está en sueño que es una zona de lugar en medio del desierto que paz que tranquilidad que frescura agua que es cristalín que se espera aquí hay de la del El lugar está increíble, de verdad, uno no espera que aquí, en medio del desierto, encuentre este oasis, encuentre agua, y hay bastante agua. Y es un lugar que posiblemente le pueden dedicar un día nada más, visitar un poco el pueblo, visitar a Doña Lilia y Don Lalo, en su hotel que está muy chido, hacen de comer delicioso, y el paisaje habla por sí solo. La Purísima es un paraíso en el desierto de Baja California Sur, un destino que te hace sentir como en casa. Sus paisajes, su comida y su gente, lo hace ser un lugar increíble. Esto fue todo en La Purísima, espero que les haya gustado, que compartan el video, que nos dejen sus comentarios, y nos vemos hasta la próxima aventura.